Desde un tiempo a esta parte sin que lo sepas Mi mente ya no piensa si no es en ti Caminamos tú y yo mundos diferentes Y tratar de encontrarte sería fin Juntar dos almas como las nuestras en un amor Es querer que un día la luna llena se acerque el sol Las ilusiones que hay en mi mente me hacen pensar Te tengo a veces entre mis brazos y tú no estás Muchas veces yo he visto tus ojos limpios Y he sentido el deseo de amar tu piel Tú eres mi amor secreto, mi amor prohibido Y he de amarte en silencio en mi soledad Juntar dos almas como las nuestras en un amor Amor Es querer que un día la luna llena se acerque el sol Las ilusiones que hay en mi mente me hacen pensar Amor Que te tengo a veces entre mis brazos y tú no estás Juntar dos almas como las nuestras en un amor Juntar dos almas como las nuestras en un amor Que te tengo a veces entre mis brazos y tú no estás Juntar dos almas como las nuestras en un amor Secre tu amor Secre tu amor Secre tu amor Oh, 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 oh. ¡Oh!